Música Tú eliges el camino IUTEC te respalda Estudia la licenciatura en arquitectura y diseño y cuatro ingenierías Civil, ambiental, administración de obra, topografía y geología En solo tres años y colegiaturas accesibles Examen de admisión cada sábado sin costo Inscripciones abiertas Universidad Tecnológica de la Construcción Utec.mx o en Facebook Utec Michoacán Elementos de la Procuraduría de Justicia de Michoacán Decomisaron diversos inmuebles que eran utilizados por el grupo delictivo de los caballeros templarios Para cometer diversos ilícitos Entre lo decomisado destaca una gasolinera que había sido despojada de su legítimo dueño Y una bodega que era utilizada por Servando Gómez Martínez como palenque clandestino En el municipio de Tumbizcatío fue asegurado primeramente una bodega Ubicada en la calle Cuauhtémoc sin número Esquina con Benito Juárez de la colonia Centro Sitio al que Servando Gómez Martínez le daba diversas funciones Desde palenques clandestinos hasta como punto de reunión con diversos personajes públicos De igual forma en la calle Benito Juárez del municipio de Tumbizcatío Fue asegurado un hotel que servía como dormitorio de integrantes del grupo delictivo En ambos inmuebles fueron encontradas diferentes cantidades de vegetal verde al parecer marihuana Fue recuperado una gasolinera ubicada en el kilómetro 1 de la carretera Tumbizcatío-Arteaga Así como una pipa con una capacidad de 20.000 litros El decomiso de estos inmuebles se derivó de las acciones que realiza la Procuraduría de Justicia del Estado En la Tierra Caliente y Costa de Michoacán Con información de Fátima Miranda, Informa Guasar TV ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!